En este video aprenderemos muchas de esas palabras comunes que rodean a la palabra POINT. Les advierto que este video no tiene como propósito saber todos los significados de POINT, sino más que nada mostrarles las palabras que constantemente rodean a POINT, pues muchas veces esa es una de las razones por la cual no podemos reconocer esta palabra en la conversación. Y les aseguro que cuando sepan las palabras comunes que rodean a POINT, les será mucho más fácil el reconocerlo. Respeto tu punto de vista. I respect your point of view. Es más posible que en la conversación somita la T final de POINT, POINT OF VIEW. POINT AT es señalar a algo o alguien con la mano. Él me señaló. He pointed at me. He pointed at me. POINT OUT significa indicar. Déjame indicarte en dónde has fallado. Let me point out your mistakes. Let me point out your mistakes. Vantage point o Vantage point es un lugar o punto en donde uno tiene una vista favorable de algo. Puedo ver todo desde este lugar. I can see everything from this Vantage point. I can see everything from this Vantage point. ¿Qué es lo que quieres decir? What's your point? Es semejante a What do you mean? Cuando uno no entiende el mensaje que la otra persona quiere dar. Eso no viene al caso o no está relacionado con el tema que estamos hablando. Literalmente, eso es más allá del punto. That's beside the point. That's beside the point. Anda al grano o déjate de rodeos y di la idea principal. Get to the point. Get to the point. Buena sugerencia. Good point. Good point. Él tiene razón. He's got a point. He's got a point. Es como decir He's right. Cuando uno acepta lo que otro ha dicho. Es como decir Sí, tienes razón. Point taken. Point taken. ¿De qué vale? ¿De qué sirve? What's the point? What's the point? Un ejemplo al respecto de lo que se está hablando puede decirse A case in point. A case in point. Ese es un buen ejemplo al respecto. That's a good case in point. That's a good case in point. Ahora veamos algunas palabras que contienen a point. Me retuvieron a punta de pistola. I was held at gunpoint. Me robaron a punta de navaja. I was robbed at knife point. I was robbed at knife point. Esto es inútil. This is pointless. This is pointless. Pointer o pointer es indicación, consejo. Déjame darte algunos consejos. Let me give you a few pointers. Let me give you a few pointers. Es similar a tip. Un tiro de tres puntos en básquetbol es A three pointer. A three pointer. Stand point es otra palabra por punto de vista, opinión. Esto es lo que pienso desde mi punto de vista. This is what I think from my standpoint. This is what I think from my standpoint. Dejen sus cosas en el punto de control. Leave your staff at the checkpoint. Leave your staff at the checkpoint. Pinpoint es determinar, ubicar con precisión. No es fácil determinar su ubicación. It's not easy to pinpoint his location. It's not easy to pinpoint his location. Lo que se oye en algún comercial de abogados. Llámenos para una cita. Call us for an appointment. Call us for an appointment. To be appointed o to be appointed es ser nombrado. Lo nombraron presidente. He was appointed president. He was appointed president. Me has defraudado. I'm disappointed in you. I'm disappointed in you. Ahora, como ya saben, voy a decir al azar todas las oraciones que hemos escuchado sin texto. Y veamos si las pueden reconocer. This is pointless. This is pointless. That's a good case in point. That's a good case in point. I can see everything from this vantage point. I can see everything from this vantage point. What's the point? What's the point? I was robbed at knife point. I was robbed at knife point. Leave your staff at the checkpoint. Leave your staff at the checkpoint. He's got a point. He's got a point. He's got a point. He's got a point. He pointed at me. He pointed at me. Get to the point. Get to the point. I was held at gunpoint. I was held at gunpoint I'm disappointed in you This is what I think from my standpoint Let me give you a few pointers Point taken I respect your point of view I respect your point of view Let me point out your mistakes Let me point out your mistakes It's not easy to pinpoint his location It's not easy to pinpoint his location He was appointed president He was appointed president What's your point? What's your point? Call us for an appointment Call us for an appointment A three-pointer A three-pointer That's beside the point That's beside the point Good point Good point Como siempre Esperando que este video Les haya sido útil Y hayan aprendido algo más En sus vidas Me despido Hasta un próximo video I'm so glad you can watch it I'm so happy to watch it I'm so happy to ask you